Capítulo 9. Presupuestos anuales. Una forma simple de maximizar el dinero. Invierta el dinero donde están las oportunidades, no donde estaban. El presupuesto es la mejor y más eficiente manera de manejar el dinero. Sin embargo, el tener manejos tan estrictos de dinero en el tiempo no siempre es aconsejable, debido a que hay imprevistos que requieren inmediatez. Imagínate esto. Una guerra basada en el presupuesto anual. Sería algo como, lo siento, coronel, tendrá que esperar a enero para disponer de refuerzos. Para entonces recibiremos el nuevo presupuesto. El problema aquí es que podrían perder la guerra. Debemos aprender a manejar eficientemente los recursos que entran y financiar con los dineros que sobran de los productos de mayores ventas los nuevos productos que aún no reportan ventas suficientes, ya que los presupuestos de las empresas se fijan en el volumen de ventas. Este es un enfoque tradicional para maximizar el dinero. Primero, prepara un plan de marketing. Segundo, haz un ranking de productos. Debes evaluar qué productos tienen mayor influencia en el mercado. Inyecta todas tus energías en potencializarlos y sacarlos adelante. Dosifica sus esfuerzos en potenciar tus productos sin olvidar a tu competencia. Tercero, asigna tareas de publicidad. No se trata de persuadir o cambiar la opinión del cliente. Se trata de exponer a los demás las cosas que nos diferencian de la competencia en sus mentes. Se debe centrar en la estrategia de publicidad, no tanto en la creatividad, sino en la eficacia de generar ventas. Cuarto, para cuando se acabe el dinero. Cuando se termina el dinero se le debe dar prioridad a las líneas de trabajo que sean beneficiosas para la empresa y parar la actividad en las que no, hasta que haya nuevo presupuesto. Esto con el fin de darle viabilidad a la empresa. Capítulo 10. Los precios. Algunas pautas sencillas para fijarlos correctamente. Un producto vale lo que un comprador pagará por él y lo que su competencia permitirá que cobre. Un error común de las empresas es fijar los precios de acuerdo a criterios financieros y no comerciales. A continuación veremos algunas políticas de precios muy prácticas que propone el autor. 1. Mantenerse en el juego. Intenta mantenerte en el rango de los precios del mercado. 2. La gente pagará más por el valor percibido. La gente pagará más si percibe calidad. 3. Mayor calidad, mayor costo. La calidad debe ser evidente para el cliente. 4. Los productos de precio alto dan prestigio. Si pagas mucho, obtienes prestigio ante tu círculo social. 5. Los competidores nuevos entran en base a precio. Cuando entras a un mercado, debes competir en precios con la competencia. 6. Los beneficios al cliente atraen a competidores. Una reducción de precios temprana puede acelerar las ventas de un nuevo producto. Esto inquietará a tu competencia al ver el volumen de tus ventas. 7. No acostumbrará a tus clientes a comprar por precio. Tú vendes conceptos, calidad e innovación. 8. Es difícil ganar con un precio bajo. Nunca bajas tus precios si la competencia puede hacerlo en la misma medida. Subir los precios funciona si la competencia también lo hace. El tema es ser competitivo. 9. Los precios pueden bajar. Ellos pueden bajar debido a la competencia fuerte. Sin embargo, no olvides marcar la diferencia. 10. Un programa que funciona. Reduce los gastos innecesarios y aumenta la productividad. Apóyate con la tecnología y sistemas informáticos. 11. Hay que incluir el precio en el dinero para promociones. Incluye en el valor del producto una parte para marketing y promociones. 12. Continuaremos con los siguientes capítulos en la siguiente unidad.